¿Cómo veníamos? Sí, ahí está. Ahí va, eso mismo que está haciendo está bien. Eso es mío. Te lo puedes sacar del dedo nomás. Escuchame, están perdiendo. No, no están perdiendo. Eso es verdad que están perdiendo. ¿No vas a decir que eso no es una noche? ¿No? No voy a decir no. Belleza no, reliquio. Reliquio. La sala no me dejaron nosotros arriba, allí está. No, no. No, no, no. No, no. Señor querido. Hice una encuesta El 98% de los niños De primer año de liceo Han leído solo lo que yo les he dado Digo yo, no sé cómo quedaría Si me agarrás así Nada de una Mira que ella ya vive Esta sede de nacer Hasta que alguien Che Aurelia, ¿no hay ninguno de este autor anónimo? Sí, sí, sí Profesora Aurelia Olivera ¿Cuál es el objetivo, la finalidad De toda esta actividad tan linda Conmemorativa del Día del Libro Que se está desarrollando acá en el liceo? Bueno, precisamente esto nosotros habíamos organizado Con la profesora Nelín Faguaga La otra profesora de idioma español Y esto se iba a realizar el jueves pasado Que era el Día del Libro Pero debido a los hechos Que enlutaron un poco a la población Como todos sabemos del desastre que pasó En los aledaños de Tranqueras Y como los muchachos estaban abocados A la tarea solidaria de ayudar A la comisión que estaba organizando la ayuda A los damnificados Nos pareció que no era el momento De realizarlo Y lo postergamos una semana Cuando ya eso se ha encausado Los muchachos pueden dedicarle más tiempo a esto Y entonces surgió la idea De revitalizar a un instrumento Que a veces, no te digo que esté un poco abandonado Pero sí por carencias de tiempo Porque la televisión ha cubierto muchos espacios El libro está quedando un poquito Digamos relegado al olvido Yo hice una encuesta a nivel de mis alumnos De primer año Y resulta que el 98% de ellos No ha leído ni siquiera cuentos infantiles Indudable el muchacho de 12 años Es hijo de la era televisiva Bueno, y nos pareció Que era necesario resaltar La importancia del libro Además, casi nadie Creo, o muy poca gente Está enterada que el 26 de mayo Es también el día de la imprenta Como es también en nuestro país El día del canillita Entonces, son fechas que tienen que empezar A ser revitalizadas A que se tome conciencia De que el libro es fundamental De que nada lo suple Que si bien la televisión Es un invento fantástico Pero el libro tiene otra función Que la televisión no la puede suplir Entonces, nos pareció Que era fundamental Darle trascendencia a esto Y hemos trabajado fundamentalmente Las labores de los muchachos ¿Verdad? Nosotros simplemente Los dirigimos y los apoyamos Pero acá hay mucho El 99% del trabajo Es de los chiquilines Que se han interesado En buscar libros En hacer sus trabajitos En... Fueras de las horas de clase Ir a nuestras casas respectivas Tanto a la de la profesora A Faguaga como a la mía A leer A aprender a leer A aprender a pararse Frente a un micrófono Y considero que todo esto Es digno de que sea conocido Y de que sea apreciado Por... Por el... Por la gente del pueblo ¿Verdad? Y más allá del pueblo mío Hemos visto entre todo El material tan interesante Como es Este... Algunos libros Incluso algunos documentos Que datan de 1800 y algo ¿Verdad? Eso se consiguió Acá en la población Bueno, José Tú sabes que ni siquiera Yo que considero Que soy una gran lectora Y que tengo unos cuantos años De vivir en Tranqueras Sabía que había un material Tan precioso Como ese acá en la Villa Y cuando les pedía A los chiquilines Que consiguieran Material De distintas épocas Para que se viera Lo que fue el libro Antes Ahora Y los distintos modelos Tapadura Tapa blanda Manuscrito Impreso Etcétera Ellos aparecieron ayer Con eso Con aquellos libros Que ustedes vieron allí Que son verdaderas reliquias Unos de tapas de madera Del año 1885 Con unas láminas Y unos grabados Extraordinarios Otros impresos manuscritos De Rodó Otros libritos De Sola Del año 1800 Creo que 1862 Otros del año 1891 Es decir Libros que tienen Cien y más años Y que han trascendido Al tiempo Que son verdaderos Tesoros Y que uno a veces Radicado acá Por las exigencias Por la dinámica De la vida Que tenemos que llevar A veces no tenemos Tiempo De entrar en contacto Y de conocer Y apreciar Eso que está ahí A nuestro alcance Esperando que lo descubramos Como lo descubrimos ahora Agradecemos su tiempo La felicitamos Por el trabajo Compartido Con su colega La profesora Con el Infaguaga Y esperamos poder Venir muy seguido A cubrir este tipo De manifestaciones culturales Bueno Yo considero Que la labor docente Precisamente Tiene mucho de esto ¿Verdad? El docente No puede ser Solo docente De aula La labor docente Tiene que trascender El local liceal Tiene que llegar Al alumno Y al padre Del alumno Y al pueblo En general Y esto Nos acerca No solo Al profesor Al alumno Sino al profesor De otra asignatura Ustedes vieron ahí Muchos dibujos Que fue La ayuda Muy valiosa Para nosotros Del profesor Mario Bernardi Que colaboró Hice un trabajo Coordinado Con los profesores De idioma español Y vieron Que láminas Bien logradas Consiguió Con sus alumnos Y todo esto Es importante Si ustedes Si enfocan Después Si tienen tiempo Aquella cartelera Que está allá Van a ver Unas frases Hermosísimas Sobre el libro Que los muchachos Se encargaron De traer Y Digamos De compaginar Con la historia Del papel La profesora Nelín Faguaga Tiene por allí Que después Va a aparecer Todo La ruta Del papel Ilustrando Un trabajo Que van a hacer Sus alumnos Por allá Tenemos las partes Del libro Que a veces Lo manejamos Y no sabemos Lo que es el lomo La portada La portadilla Los apéndices Las ayudas visuales Es decir No conocemos El nombre técnico De las partes Del libro Y todo eso Está expuesto allí Así que me parece Que esto es muy fructífero Para todos Y les agradecemos Profundamente La presencia De ustedes acá Que sé que les ha costado Un esfuerzo Porque han tenido Que cubrir Otros hechos Importantes Y sin embargo Como siempre Ustedes se encuentran Un momentito Para colaborar Con el liceo Y acá están Así que muchísimas gracias Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted